¡Miren amigos! ¡Ya llegó el nuevo evento Exploración Discovery Kids 2009! ¡Sí! ¡Vengan a convertirse en exploradores al jugar y divertirse con sus amigos favoritos! ¡Estamos aquí en Bogotá para disfrutar juntos de esta gran aventura! Para más información visita la página web todiscoverykids.com Estamos en el Museo de los Niños del 19 al 29 de junio. Reserva tu entrada en todiscoverykids.com o en el número en pantalla.